¡Woo-Woo Kids! ¡Woo-Woo Kids! Compañía, brazo extendido, ¡puño cerrado! ¡Woo-Woo Kids! ¡Woo Kids! Compañía, brazo extendido, ¡puño cerrado! Dedos arriba Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás 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 Piede pingüino Lengua afuera Yo soy Zigalú de Lulú Kids Bailemos juntos Bailemos juntos Tremendo flu relaxation Lengua sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Zigalú tubingu sigalú sigalú 安全io 그램 conectados clerIC Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 sigalú, sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 sigalú, sigalú Punta de los pies como las jirafas Salto de ralería, cocajadas Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú Uh, 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 sigalú, sigalú Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Manos arriba, no te detengas Cantando la canción del Ram Sam Sam Vamos a jugar y disfrutar Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Aram Sam Sam, Aram Sam Sam Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Arafik, Arafik Guli 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 Ram Sam Sam Y ahora vamos a ir un poco más rápido Aram sam sam manos arriba no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam aram sam sam culi 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 Ramsamsan a ram sam sam culi 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 Ramsamsan a ram sam sam Arafik Arafik culi 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 Ramsamsan a ram sam sam Y vamos a ir todavía un poco más rápido Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido Y a mover el ritmo de esta canción ¡Viñata! Piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Date a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! ¡Mamita, mamita! ¡Yo voy a llorar! ¡Si no me das un palo! ¡A romper la piñata! ¡Mamita, mamita! ¡Ven dame los ojos! ¡Que yo quiero ser! ¡Quién rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! ¡Dale a la! ¡Dale a la piñata! ¡Rompela! ¡Rompe la piñata! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones A chupé, a chupé, sentadito me quedé Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abre y cierran Abre y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los limpias parabrisas hacen suiz, 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 suiz Suiz, 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 suiz Los limpias parabrisas hacen suiz, suiz, suiz Por la ciudad La bocina del autobús hace pip, 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 pip La bocina del autobús hace pip, pip, pip Por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo Por la ciudad El bebé en el autobús llora Gua, 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 gua El bebé en el autobús llora Gua, gua, gua Por la ciudad La mamá en el autobús hace pip, 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 Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Gatito, gatito, que se echó ayer Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, que fuiste a hacer Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, 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 que vas a hacer Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, que vas a comer Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, 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 que has hecho ayer Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, que viste en el show Vi luces y globos y mucho color Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilar! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es muy divertido bailar! La mano derecha adentro La mano derecha afuera Bailando al ritmo De maracas giro Y vuelvo a empezar ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es muy divertido bailar! La mano izquierda adentro La mano izquierda afuera Bailando al ritmo De maracas giro Y vuelvo a empezar ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Es muy divertido bailar! El pie izquierda adentro ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! ¡Vámonos, Lubilú! Es muy divertido bailar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar Vámonos Rubilú Vámonos Rubila Vámonos Rubilú Es muy divertido bailar Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas Giro y vuelvo a empezar La Inci Winci araña Subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sale el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci araña Otra vez subió La Inci Winci araña Subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y se secó la lluvia y la Inci Winci araña Inci Winci araña Otra vez subió Un violín pequeño Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música toca Música con mi violín Música con mi violín Una trompetita Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música toca Y tambores disfrutar En trompeta y violín Tenería en la U.S. Tenería en la U.S. linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mi linda música tocar, campanita disfrutar tiram tam 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 tam, tiram tam 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 linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mi linda música tocar, campanita disfrutar tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 linda música tocar, campanita disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, que no clarinete y banjo linda música tocar, campanita disfrutar tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 linda música tocar, campanita disfrutar Dime bien mi bebe, mi bebe cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Hasta que llegue la mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé, mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas alrededor de ti Duerme bien mi bebé descansando en la noche Duerme bien mi bebé y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé descansando en la noche Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se resbaló y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Ovejita negra tiene sana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tiene sana hoy Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Y una para el amo y una para el amo y una para la lana Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro Cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, y una Ponejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó Y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó Y el conejito encontró Conejito muy veloz En el bosque se escondió Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a aplaudir Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Mostrando tus manitas Conejito 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 El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera La mano izquierda adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Cucu, cucu, cucu ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucu, cucu ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Cucu 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 ¿Dónde estás? ¿Estás tú? Te quiero, te quiero, te quiero Duerme pequeño, no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Mami te mostrará un paisaje también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Él tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos tiene a todo el mundo En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos tiene el viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado todo el mundo En sus manos Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana A su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos, a su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos ¡Hacen! ¡Hacen! Bobina Lilo, Bobina Lilo tira tira chan 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Piñata 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 ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí, mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Sarita No, que la rompa Juanita Así, mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N Ñ, O, P, Q, R, S, T, V W, X, Y, Z Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G A, B, C, D, E, F, G Ya conoces el ABC Escucha y repite para aprenderlo bien Canasta, canastita Verde y amarilla A su amiguito A su amiguito Ella escribió Y su cartita Se voló Canasta, canastita Verde y amarilla Un pajarito La encontró Y a su amiguito La llevó Canasta, canastita Canasta, canastita Verde y amarilla Su amiguito respondió Y su carta También voló Canasta, canastita Canasta, canastita Verde y amarilla La cartita se voló Y en mi canasta Aterrizó Canasta, canastita Canastita, canastita Si me gusta Si me gusta Si me gusta Te gusta sonreír Si me gusta Si me gusta ¿Te sientes feliz? Sí, estoy feliz ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta No me gusta Te gustan las brujas No me gustan No me gustan ¿Estás asustado? Sí, estoy asustado Sí, estoy asustado Se ha roto tu juguete Sí, se rompió Sí, se rompió Se ha caído el helado Sí, se cayó Sí, se cayó Sí, se cayó ¿Te sientes triste? Sí, estoy triste Sí, estoy triste Sí, estoy triste ¿Te gusta jugar? Sí, me gusta Sí, me gusta Sí, me gusta Sí, me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? Claro que sí Claro que sí ¿Eso te hace feliz? Sí, me hace feliz ¡Feliz! Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermana quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya 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 Vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia Vete ya ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos Uno, dos, tres, cuatro Choco, choco Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, choco, pam, pam Choco, choco, pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, chocolate Choco, 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 chocolate ¡Vamos a cantar una vez más! ¡Vamos! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, ocho, nueve, diez Meri, 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 empecinada Como tu jardín creció Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Y flores de mar y amor Con campanitas de color Y flores de mar y amor Un cocodrilo se iba a la guerra Que su familia muy bien se despidió Marchando así Levantando el polvo A combatir a elefantes Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así Cantaba así La marcha militar Cantaba así Marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Apareció un elefante grande Se preparó a cocodrilo Se preparó a cocodrilo Cerca de ahí Corría un gran río Y el cocodrilo se escapa por ahí Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco, corre, coco, corre Cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Pinatas A orillas de Nilo se han ido a lavar Pror lavar Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz vuelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Un gato en un callejón Tan, 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 tan Al fin la cena, así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam, el gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también. Tam, 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 cada día buscando y también bailando, a ver si en la vereda encuentra al fin la cena. Un gato en un callejón, tam, tam, taram, tam, tam, piquero y juguetón, tam, tam, taram, tam, tam, en la basura se metió, tam, tam, taram, tam, 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 a ver si encuentra un ratón. Tam, 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 y se fue bailando, y se fue buscando, a ver si en la vereda encuentra al fin la cena. Así un año pasó, tam, tam, taram, tam, tam, el gatito se casó, tam, tam, taram, tam, tam, tenía que dar de comer, tam, tam, taram, tam, tam, a ocho gatitos también. Tam, 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 tam. Cada día buscando y también bailando, a ver si en la vereda encuentra al fin la cena. Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Buen día, buen día, Rosita Sardita Buen día, buen día, Rosita Sardita Venga a jugar, sí, sí, sí Venga a jugar, sí, sí, sí Arriba, arriba, Rosita Sardita Arriba, arriba, Rosita Sardita Venga a bailar, sí, sí, sí Venga a bailar, sí, sí, sí Buen día, buen día, Rosita Sardita Buen día, buen día, Rosita Sardita Venga a leer, no, no, no Venga a leer, no, no, no Salta, salta, Rosita Sardita Salta, salta, Rosita Sardita Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Cum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Cum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Debajo un botón, tontón, del señor Martín, tintín Había un ratón, tontón, muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín, era aquel ratón, tontón Que encontró Martín, tintín, debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tín, vive aquel ratón, tontón Que metió Martín, tintín, el muy juguetón, tontón La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y hace mu Y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, 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 tiene cabeza y hace mu Y hace mu ¡Salta, salta, salta y alú! Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Vacas que comen ramos de flores, vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Sí, hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina, por favor Gracias Bien, ahora voy a mezclarlo con mis manos Voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! Lo he ensuciado, lo siento, mamá Está bien, mi pequeño, así es como aprendemos Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador Gracias, gracias Es como una mezcla ¡Perfecto! Azúcar, por favor Muchas gracias ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! Estará muy sabroso y dulce ¡Mmm! ¡Qué más! ¡Manteca! Lo mezclaré con mis manos ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Ah! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito ¡Huevos! ¡Muchas, muchas, muchas, muchas gracias! Crema de leche ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! Cocinarlo a 350 grados ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! Voy a decorar este y este todos ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora, a soplar la velita! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Jean, Jean, jean! Estás comiendo azúcar Estás mintiendo Abre la boquita Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Abre la boquita